Sabor y llegamos con los poderosos de la cumbia Banda Flama, Banda Flama Y goza, es el loquito Spiky, con los poderosos de Brooklyn, Lucho Y báilalo, publicidades da Shorty, en tu cuarto aniversario Y ahí va el saludo para Jessica Rodríguez, la soberosa mayor Y como lo goza, la famosísima reina, en Philadelphia ¡Eso! ¡Ai, ai, ai! ¡Oua! 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 Oua! ¡Oua! Oua! Y ahí va Con sabor Sabor Para que lo bailes y lo goces ¡Los poderosos de la cumbia! Que escucha, la poderosa Diana Y la chica es poderosa El sabor Y ahí va Para la poderosa Juera En Harlem New York Y goza El famoso Olivares Y todos los poderosos De la Colombia Y esto va para que lo goces La poderosa y caprichosa Ella No se puede ser La querida La poderosa y caprichosa No se puede ser La que no se puede ser Gracias.